En 100 años, como en el año 21-23, todos estaremos enterrados junto con nuestras familias y amigos. Personas desconocidas vivirán en nuestras casas, en las que trabajamos tan duro para construir, y alguien más será dueño de todo lo que tenemos hoy en día. La mayoría de nuestras posesiones serán regaladas, desechadas y destruidas, incluyendo el automóvil en el que gastamos una fortuna y que probablemente será desmantelado. ¿Cuántos de nosotros saben quién fue el padre de nuestro abuelo? Nuestros descendientes apenas sabrán quiénes éramos. Y no nos recordarán. Y algunas décadas después, nuestra historia, fotos y hazañas, desaparecerán en el olvido de la historia. Ni siquiera seremos recuerdos.